¡Suscríbete al canal! Ojalá les vaya bien, ojalá más de alguno no salga sacudido y pisoteado por un mal resultado. Pero yo no tengo dudas, después de la Copa del Mundo es la Copa América, no hay más para mí. ¿Qué creo? Que la competencia es muy alta y que es difícil que obtengamos buenos resultados. ¿Qué espero? Pues que con el orgullo, con la calidad de futbolistas que va a llevar, Luis Fernando Tena y apoyado un poco también por José Manuel de la Torre, sí se puede en una de esas alcanzar algo más que solamente dar pelea y venirnos con la disculpa ya prescrita, de que como llevamos chavos vamos a hacer nuestro máximo, vamos a dar nuestro máximo esfuerzo. Me parece equivocado aventar una sub-22 a la Copa América, aparte es una selección inventada, me refiero a la edad, porque México no compite ninguna sub-22, compiten sub-17, sub-20, sub-23. Entonces aquí son las sub-22 con algunos mayores. Yo sigo sin entender por qué se diseñó un campeonato tan importante. Después de la Copa del Mundo es el torneo más importante, en este caso tendrán rivales como Uruguay, Perú y Chile en condiciones simplemente, no en tu cancha ni en Estados Unidos ni en el Estadio Azteca a las 12 del día. Son tres partidos, o cuatro o cinco los que tengas, entre rivales realmente brutales, muy superiores a los que normalmente enfrentas durante todo el año, y sin demeritar a los rivales de Centroamérica o a los africanos que de pronto los hacen viajar 50 horas para que vengan aquí con un equipo Z a jugar en Estados Unidos. Entonces a mí me parece terrible que se desdeñe un campeonato de esta magnitud. Yo creo que se tiene que competir, pero que no nos va a alcanzar con una selección de menores de 22 años y refuerzos que ya nos dijo la CONCACAF, a través del francotirador, que bueno, por lo menos el chicharito no está, que es nuestro máximo exponente. Entonces tú imagínate de qué nivel van a ser nuestros refuerzos. Con todo respeto lo digo. Vaya, en resumen, al no estar los mejores, ahí sí no les podemos exigir, ni podemos pensar que están obligados a darnos más, que intentar avanzar a una segunda ronda, que de entrada yo te digo lo veo difícil. Yo siempre he querido que al joven no se le pueda aventar el ruedo, nada más porque sí. El joven tiene que estar bien amparado y bien protegido y tener pilares y paraguas importantes para que empiece a desarrollar su andar. Yo no concibo que vayan a una Copa América, que aparte es la Copa América que está más lejos del Mundial, donde todas las selecciones sudamericanas van a ir con su mejor plantel. No va a faltar un solo jugador de los mejores del mundo que jueguen en los equipos sudamericanos. Y de pronto se nos hace muy fácil decir, no importa que vayan a su 22, total ahí, si nos va bien, muy bien, si nos va mal, también. Y no pasa absolutamente nada. Yo sigo sin entender que se permita, que nos sigamos dando lujos de desperdiciar partidos realmente importantes, por cuestiones que a uno me parece que yo no las tengo tan claras.